hola mis amigos qué tal bienvenido una vez más nuestro canal consejito de este lo primero que quiero es enviarle un gran saludo un gran abrazo y que dios me lo bendiga a todos ustedes ya que tenía un tiempito que no estaba por aquí espero que ustedes me sigan apoyando como lo han hecho siempre gracias por ver mi vídeo gracias por darnos like por suscribirse activar las campanitas para que youtube siempre le avise cuando tenemos un nuevo vídeo si eres nuevo por aquí así que te despido por favor que te suscribas en el día de hoy vamos a estar preparando aprendiendo porque voy a aprender con usted hacer la masa para lasañas es una manera muy fácil de hacerla y también es una manera como usted prepara su lasaña con esa masa mire le va a encantar porque es una masa bien fresca y preparada por usted casera para esto lo primero que vamos a hacer es cernir la harina que yo tengo 500 gramos de harina tengo 5 huevos 2 cucharadas de aceite es los únicos ingredientes que vamos a utilizar para esa masa entonces vamos a cernir la harina ahora mismo bien entonces ahora vamos a preparar vamos a comenzar a agregar todos los ingredientes ya yo le agregué también una cucharadita de sal que no sólo mencioné pero también lleva una cucharadita de sal le podemos agregar también una cucharada de aceite en este momento entonces vamos a ir ligando la con esta espátula y ya luego vamos a tener que ponerle la mano entonces esto es una masita que le va a quedar bien suave bien buena su lasaña le van a quedar mire que no se va a arrepentir nunca más vas a volver a comprar pasta para lasañas sino que la vas a preparar usted mismo vamos ahora a amasarla ya la hemos unido un poco vamos a darle una amasadita y aquí tenemos nuestra masa hecha mire ahora la vamos a guardar algunos 10 minutos para que ella se nos ponga con mejor consistencia a la hora de amasar aquí ya tengo algunas láminas ya que hice entonces las láminas te deben de quedar de esta manera ahora yo les voy a mostrar cómo te deben seguir haciéndola por ejemplo yo tengo esta masita la vamos a correr bien cuando la masa te esté transparente es donde tú vas a cortar tus láminas bien ya yo he tirado toda la masa miren cuando no quedan así cuando está así miren transparente es que ahí vamos a comenzar a cortar nuestras láminas vamos a cortar la masa entonces ahí vamos a empezar a hacer la cantidad de láminas que queremos por ejemplo en este caso dejando esa parte que está un poco arrugada entonces la deje fuera vamos a empezar a cortar la cantidad de láminas que vaya saliendo de cada masa debes cortarla bien no se quede pegada como se quedó esta y la vas a cortar del tamaño que a ti te guste lo que debemos tener un poco de harina seca en el lado para que ya en este caso no queremos que la harina se nos reseque pero en este caso si queremos que la harina se quede se quede sequecita miren para poder guardarla o echarla que esté un poco seca a la hora de ponerla a hervir inmediatamente la sacamos y ponemos harina vamos a seguir sacando láminas ahora con esta harina hasta que se termine toda la harina pero ya yo lo voy a mostrar miren de esta manera es que te deben ir quedando las láminas ya les voy a mostrar las que he hecho y seguiremos preparando las demás ahora vamos a mostrarles vamos a hacer primero tenemos que lo primero que hicimos fue poner a hervir el agua bien caliente como que en este punto entonces comenzamos a echar las láminas la ponemos a hervir por lo menos como dos minutos solamente que van a hervir entonces echamos así con el agua bien caliente y luego le vamos a mostrar como vamos a hacer ya hoy lo que estamos haciendo la lasaña en este caso le vamos a hacer de carne de res porque ya yo tengo mucha lasaña en mi canal pero no tengo de carne de res entonces con esta masa fresca que hemos preparado y ahora le vamos a mostrar como vamos a hacer la lasaña y vamos ya las láminas están vamos a ir sacándola y colocándola sobre algo que pueda absorber lo mojado el agua que pueda tener como por ejemplo hemos preparado esta bandeja puede ser con un paño también pero lo importante es que te lo pongas a escurrir cuando absorba un poco el agua que va a salir de las láminas ya tenemos todo preparado las que están en mi canal saben más o menos yo les he mostrado como hacer la salsa bechamel en este caso que aquí tengo una y tenemos también como hacer la carne molida que es lo que vamos a poner aquí en esta lasaña la que vamos a armar lo primero que vamos a hacer es poner un poco de salsa bechamel abajo para que nuestra lasaña no se nos pegue a pesar de que ya el molde está engrasado también vamos a ponerle un poquito de lasaña para que no se nos salga perdón de salsa bechamel para que no se nos vayan a pegar entonces te vas a ir colocando las láminas que hay unas que me salieron más grandes que otras no pasa nada que simplemente la vas a ir colocando no les recomiendo que la pongan en papel porque se les pega ya terminamos de preparar las vieron las últimas capas que le pusimos el bechamel y queso entonces ahora la vamos a llevar al horno por 20 minutos 20 a 25 minutos ya ustedes saben ya nuestro horno está precalentado y lo vamos a dejar por ese tiempo miren aquí mis amigas esto acaba de salir del horno miren lo rico lo hermoso que se ve esta lasaña y lo buena que debe de saber así es que ya ustedes ven como está vamos a esperar un momentito para a esperar por lo menos cinco minutos para que haya frío un poco para poderla servir y llegar el momento mejor que es el de probar a ver qué tal vamos a probar a partirla a ver qué tal como ha quedado todavía está bien caliente quería esperar un poco más pero siento que estoy como desesperada no sé no sé ustedes pero yo sí estoy loca por probar voy yo ahora a servir aquí miren para acá miren qué delicia eso es una delicia sumamente miren qué rica qué rica se ve que ustedes vean qué rico queda eso miren bien suavecita con una masa fresca que usted sabe bien cómo la preparó y eso entonces mis amores espero que ustedes la puedan hacer solamente me falta decirles que no se suscriban o den like que nos sigan apoyando estoy muy agradecida de todos ustedes y espero en dios que nos sigan apoyando así que llegó el mejor momento mis amores que es el de probar miren esta lasaña que rica queda mira se ve muy suave la masa muy rica muy suave es una más es una lasaña realmente como ustedes vieron que preparamos esa masa natural miren qué rica yo voy a probar por ustedes a ver qué tal mis amores miren están sumamente buenas ricas 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 espero que ustedes también la hagan y queden de esta misma manera me ha encantado esa masa no me arrepiento ya de aquí en adelante toda mi lasaña la voy a hacer preparando mi propia masa a ver qué tal y y y y y y Gracias por ver el video.